... Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este centro de visitantes... ...Chingero, donde precisamente en la mañana de hoy presentaremos... ...todo el material que Santiago del Teide presentará en esta feria... ...internacional en Madrid, una de las ferias más importantes del mundo... ...y donde por supuesto Santiago del Teide va a estar bajo el paraguas... ...también de turismo de Telife y como viene siendo ya en nuestro programa... ...de actos y de actividades dentro del producto turístico que tiene Santiago del Teide... ...que viene presentando en los últimos tiempos con mucho éxito además... ...donde lo hemos notado el incremento en esa parte del turismo en Santiago del Teide... ...introduciendo también las nuevas tecnologías al mismo, ese producto de naturaleza... ...diferentes por naturaleza con ese eslogan que venimos potenciando... ...y que cubre perfectamente desde la costa de nuestro municipio... ...hasta la parte alta. En ese sentido voy a aprovechar que Luz Goretti que ha estado más encima del proyecto... ...y el trabajo que vamos a presentar este año de la parte más técnica quizás... ...de lo que vamos a llevar, lo que sí puedo adelantar es que en este año... ...presentamos más intensamente lo que es flora y fauna de Santiago del Teide... ...donde hablamos de más de 50 especies endémicas de nuestro municipio... ...yo creo que eso va a potenciar ese recurso que tiene Santiago del Teide... ...que es la naturaleza, ¿no? Importantísimo, esa flor y fauna que también se introduce este año... ...y ha acompañado los diferentes productos que tiene Santiago del Teide... ...puedo decir que Santiago del Teide es el municipio quizás más pequeño... ...de los turísticos pero creo que es la más oferta que ofrece dentro de la isla de Tenerife... ...con sus diferentes productos, no solo el sol y playa... ...sino todo lo que va acompañando dentro de lo que es naturaleza, patrimonio, cultura... ...y todo esto que le estamos mostrando durante los últimos tiempos... ...y por supuesto acompañado de la gastronomía. Hemos apostado desde que entramos aquí a dirigir, ¿no? ...lo que es la Consejería de Turismo por aplicar las nuevas tecnologías... ...a la promoción turística, en esa línea hemos ido trabajando pues ya desde el año 2016... ...cuando preparábamos aquel primer vídeo promocional... ...también entendiendo que teníamos una carencia importante en cuanto a material... ...por así decirlo, promocional del municipio. Somos el único y primer municipio que ya tenemos implantado una señalización peatonal inteligente. Una señalización peatonal inteligente que lo que busca es darle mucho más confort... ...y mucha facilidad al turista, aquel que nos visita, para que se mueva por todo nuestro municipio. También esta implantación de señalización peatonal inteligente llevaba aparejado una aplicación... ...una aplicación llamada Inventrip, que podemos descargarnos en nuestro dispositivo... ...tanto si a través del sistema operativo Android o IOS. Este año, aprovechando precisamente esa aplicación, hemos renovado ese material que presentábamos el año pasado... ...a través de una tarjeta NFC, donde podremos ver esa apuesta este año que, como bien decía el alcalde... ...está centrada en flora y fauna, en turismo de naturaleza en definitiva, en Santiago del Teide. Podremos ver ese vídeo, pero también podremos entrar a un viaje predefinido de cuatro días... ...por el municipio de Santiago del Teide. Es un viaje que cada uno puede adaptar, puede crear y, bueno, en definitiva, buscar la mejor opción... ...para conocer el municipio de Santiago del Teide. Todo ello, esa tarjeta, viene, pues en este caso, en un estuche, que también hemos actualizado este año... ...es un desplegable, donde alberga en su parte interior la tarjeta, pues de la que le estoy comentando. Esta tarjeta, con solo activar la función NFC en nuestros terminales móviles, nos da la opción directa... ...de abrir ese viaje y también poder ver ese vídeo de turismo de naturaleza, para ver la flora y fauna... ...y los encantos naturales que tiene el municipio de Santiago del Teide. Es un desplegable que, bueno, alberga también todas las imágenes que hasta el momento han salido... ...a nivel promocional en póster en Santiago del Teide y otras nuevas que entendemos que tienen mucho peso... ...a nivel promocional y a nivel de identidad del municipio de Santiago del Teide. Como no tenemos los acantilados de los gigantes y un producto que para nosotros, digamos, que es muy importante... ...dentro de lo que es la promoción turística del municipio, que es el avistamiento de cetáceos. Somos, yo creo, dentro de la isla de Tenerife, el lugar idóneo para practicar esta actividad... ...y de ahí, pues, que apostemos y que sigamos apostando y en próximos meses, yo creo que también... ...tendremos la oportunidad de presentar un vídeo específico de este producto... ...pero que, bueno, que entendemos que tiene que estar y, bueno, de hecho irá también... ...y se podrá encontrar en el stand de Fitur este año de Tenerife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!